Y hay alegría, alegría a mi corazón, afuera se dan la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es una unidad que te pido a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, como se transforma el aire del lugar. Y ya, ya verás, que amamos las más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es una unidad que te pido a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se dan la pena y el dolor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y dale alegría, alegría a mi corazón.